En otro tema, en Ucrania los escombros de la guerra fueron transformados en arte cuando el artista mexicano Roberto Márquez elaboró una pintura en el puente de Irpín que fue destruido por el ejército ucraniano para frenar el avance de las tropas rusas. La obra hace alusión al cuadro Guernica del artista español Pablo Picasso donde escenifica el bombardeo a Guernica durante la guerra civil española. Esta no es la primera obra que realiza el artista. Desde el inicio de la guerra viajó desde Texas hasta Ucrania para plasmar con sus pinceles una protesta artística contra la guerra que ya cumple dos meses.